Hola, hola, bienvenidos a Provechito. El día de hoy le traemos unas chuletas de cerdo ingo. Provechito 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 de cerdo ingo. Van a coincidir 100% conmigo. Integramos muy bien nuestras chuletas en la salsa de champiñones. Y es que gracias a la textura carnosa de los champiñones, que se impregna con el sabor de los condimentos de nuestro platillo, es simplemente irresistible. Miren qué belleza de plato, pero además qué delicia. No olviden suscribirse a nuestro canal, compartir nuestro video y darle like para poder seguir creando contenido para ustedes. Esperamos que les guste mucho. Nos vemos en una próxima ocasión. Sigan disfrutando de este plato y verán que les encantará el resultado final. Recuerda activar la campanita para que no te pierdas nuestro siguiente video. ¡Chao!